Buenas tardes a todos, qué hermoso día soledad hoy, voy a cantar una canción de gratitud en español y se llama Gracias. Gracias por soñarme. Gracias por tu amor por mí, gracias por abrazarme con tu amor, tu sonrisa, con tu risa. Gracias por confiar en mí. Gracias por liberarme. Gracias por estar aquí con tu amor, tu sonrisa. Con tu risa. Eres el amor de mi vida, el amor de mi vida. Tú eres el amor, el amor de mi vida. Somos uno, uno con todo. Respondimos al llamado. Mano a mano, escalamos la pared para volver a casa. Gracias por soñarme, gracias por tu amor por mí. Gracias por abrazarme con tu amor, tu sonrisa. Con tu risa. Con tu risa. El amor de mi vida, tu eres el amor, el amor de mi vida. Tu eres el amor, el amor de mi vida. Gracias. Gracias. Gracias, Svava. Ahí vamos. Sí, cuando Svava recibió esa canción por primera vez y la cantó por primera vez, sentí tanto calor en mi corazón. Sí. Y me recuerda a una oración en el curso de milagros. El amor no puede estar tan lejos de un corazón agradecido y un corazón agradecido. Sí. 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 Y si aprendemos a vivir en gratitud, donde gracias se convierte en el pensamiento predominante en nuestra mente durante todo el día, entonces comienzas a ver que todo está siendo cuidado sin tu esfuerzo. Así que es una sorpresa cuando la vida fluye hermosamente sin el esfuerzo humano. Es un shock para el ego. Y la mayoría de los seres humanos son insultados por una idea. que la vida y el amor pueden fluir sin ningún tipo de esfuerzo personal. Porque contradice todo nuestro programa. ¿Por qué tendríamos tanta educación? ¿Por qué trabajaríamos tan duro? ¿Por qué pondríamos tanto esfuerzo? Si supiéramos que es de hecho innecesario. Y si tu mente es adicta al ego, entonces sí parece que hay un esfuerzo para ir en la dirección contraria. Y usualmente tienes muchos testigos que te dicen, ¿qué estás haciendo? Estás desperdiciando tu vida. Te vas a hacer un montón de nada. No vas a contribuir en nada en la sociedad. ¿Qué le va a pasar al país? ¿Qué le va a pasar al mundo? Una vez había una mujer que me escuchó hablar durante todo un día. Y ella dijo, si todos siguen tus enseñanzas, David, el mundo pararía. Por supuesto, ahora, muchos años más tarde, ha parado. Pero no lo voy a decir, yo te lo dije. Yo solo dije que si sigues tus enseñanzas hasta el final, el mundo desaparecería. O al menos como lo conocemos, sería drásticamente diferente. Y yo dije, por supuesto, eso es exactamente así. Pero es el amor lo que es la realidad. Y es el amor que estuvimos buscando. Y cuando vemos cosas como la sociedad, la economía, demanda y oferta, la escasez y la abundancia material, es parte de una continuación de ilusiones. Y les puedo decir que, por mi experiencia, nada real ha desaparecido de mi experiencia. Yo soy feliz. Le entregué esto a mi corazón tres décadas atrás. Tengo paz consistente. Diversión. Felicidad. Mucha risa. Muchas, mucha risa. A veces mis días están llenos, llenos de risas. Y nada realmente se me ha quitado. A menos que quieras considerar el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. Pero en mi experiencia, no, ni siquiera puedo decir eso. Nunca fueron reales. Yo simplemente estaba delusionando que eran reales. No puedo decir que siento que se han ido. Es como si nunca hubiesen estado allí. Era un fragmento de mi imaginación. Y estoy recordado que para aquellos que se entregan a este entrenamiento mental, que esas emociones pueden parecer muy reales y muy deshabilitantes. Inestables. Sí. Francis y yo tenemos una amiga en Lima, Perú. Elisha. Me escribió hoy. Me envió dos correos de voz. Me está acostando. No puedo estar reunido de gente inteligente. ¿Por qué tengo una relación con este hombre que estoy teniendo una relación? Simplemente escribió todo su corazón. Y yo le dije, bueno, ahora voy a hacer una transmisión en vivo. Únete. Quizá Alicia. Quizá Alicia está ahí. Pero ella dijo que fue difícil. Y estuvo hablando un poco con Francis y conmigo. poniendo su corazón. Y es muy típico este tipo de situaciones para los seres humanos. Porque las ideas que estuvimos compartiendo en estos últimos días son extremadamente radicales para este mundo. Es como si estuvieran en una dimensión completamente diferente. A veces te tienes que pellizcar en el medio de una sesión de películas. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué está sucediendo? Porque sientes que su mente se empieza a iluminar. Y tu corazón se vuelve más ligero. Y el ego dice, esto es pasajero. Vas a tener que fomentar al mundo la semana que viene. Y el ego dice, vamos a ver cómo te va allí. Y es por eso que queremos hablar de la experiencia viviente. Es como dije antes, esto no es un retiro para nosotros. Los invitamos a nuestro hogar. Y parece que tenemos un hogar muy grande. Y todos entran de forma muy cómoda. Con comida rica. Pasto verde. Pueden caminar descalzos en el pasto. Pueden tirarse en el sol. Quizás una mariposa pasa. Mariposas hermosas. Pero esta es nuestra vida. Y te invitamos a nuestra vida. Antes de venir, estábamos jugando con los animales y teniendo un buen momento. Y cuando se van, continúa. No es nada diferente a nuestra vida diaria. De hecho, hay personas que dicen, bueno, puede ser que estés hablando mucho esta semana. Pero las personas que me conocen, para un místico David, habla, habla, habla. Habla a Benito. Habla a Aiso. Habla a los seres humanos. Hasta que se van del cuarto. Después estoy hablando en el teléfono. Sí. Dicen que David es un místico hablador. Es feliz, feliz, pero habla. Habla, habla y habla. Ni siquiera me ven en un retiro silencioso. Y yo le digo, ¿qué te refieres? Mi mente siempre está silenciosa. Siempre estoy en un retiro silencioso. Porque mi mente está tan quieta siempre. Y a Jesús le gusta hablar. A través de mí. Llevó un tiempo para permitir eso. Porque era tímido y no hablaba para nada. Cuando estaba en la universidad, en la colegio y en la universidad, no hablaba casi. Pero ahora estoy recompensando. Y la felicidad es, te empiezas a dar cuenta que tu vida no tiene que ser considerada una vida ocupada con un par de rituales aquí y allí. O un par de prácticas aquí y allá. Porque todos queremos que sea continua. Durante nuestros sueños de la noche. Durante el día. Decimos, ¿no sería lindo que simplemente sea un fluir muy fácil? Silencioso. Gentil. Una vida fácil. Y cuando limpias tu mente inconsciente, eso es lo que es. Es muy natural. En el cielo fuimos creados en la quietud. Y la forma no puede quitar nuestra quietud. Puedes llevar tu mente quieta a donde parece ser que vayas. Y últimamente estuvimos hablando de esta palabra llamada co-living. A veces lo podemos llamar comunidad. pero Francis buscó esta palabra en internet. Y ella dijo, no, la palabra canchera ahora, en el 2020, no es comunidad. Es co-living. Es co-living. Y vida dos. Quizás puedes compartir un poco sobre lo que esto es. Porque esto va muy profundo. Sí, esto corre muy profundo. Y esta semana estuve leyendo sus oraciones y preguntas. Y un par de preguntas sobresalieron para mí. Y decían, la oración para este retiro es sanar todos los bloqueos en la mente. La oración para esta semana es sanar todos los resentimientos y toda la ira en mi mente. Y yo realmente resonaba con eso. Porque queremos un método para que simplemente se vaya todo. Y yo recuerdo la primera vez que conocí a David. Estaba preparando para la primera sesión uno a uno que tuve con él por un año. Estaba mirando sus videos desde Australia. Coleccioné una lista muy larga de preguntas. Y la primera sesión uno a uno que tuvimos fue en un retiro de siete días. Y la sesión de uno a uno fue de veinte minutos. Y cuando me senté en frente a él simplemente empecé a llorar. No podía decir ni una palabra. Entonces lloré dieciocho minutos de los veinte minutos. Y luego quedaban solo dos minutos. Entonces fui a través de toda la lista de preguntas. Y dije, bueno, voy a elegir una pregunta que resume todas. Y la pregunta que elegí fue, ¿cómo puedo experimentar realmente que no soy este cuerpo? Como una experiencia real. Y su respuesta fue muy breve. Y dijo, si tú realmente quieres saber, yo dedicaría toda mi vida a eso. Y yo pensé toda mi vida. Yo quiero saber ahora. Quiero que este sufrimiento termine ahora. Si todo el sufrimiento y dolor está conectado con este cuerpo, quiero la liberación ahora. Pero así es como se desarrolló para mí. Pero no se desarrolló como yo me imaginé al principio. Al principio yo pensé, si yo le doy toda mi vida a esto, significaría que la felicidad está esperando al final. Y este es un camino muy largo. Y no voy a experimentar lo que quiero por mucho, mucho tiempo. Pero ese no es el caso. De hecho, la sanación y la liberación empiezan a venir desde el principio. El momento que me comienzo a abrir y a practicar. Y luego se convierte en muy natural. No solo practicar parte de mi vida. Porque queremos felicidad total. Entonces hacía sentido para mí entregar toda mi vida a la felicidad. Y la forma en que David tocó este tema un par de días atrás es en resumen no tratar de traer felicidad a mi vida o la verdad hacia la ilusión sino tratar de hacer lo mismo todos los días y esperar que de alguna forma que las cosas van a pasar de forma diferente y me van a dar felicidad. De hecho, esto comenzó un cambio fundamental. Y tuve que permitir que mi vida sea dedicada a la felicidad. Y cada día que la vida se desarrolle con el propósito del entrenamiento mental. Y yo creo que esa es la forma más efectiva. Y así es como podemos empezar a sentir que todo es completamente aceptable. porque todos se les ha dado el mismo propósito para llevar todo mi enfoque al cambio en la mente. y para nosotros, nosotros practicamos juntos todos los días y nos unimos en las reuniones para expresar pero realmente no se ve como si estuviéramos sentados hablando todo el tiempo. Vivimos una vida que se ve muy normal. Nos reunimos para trabajar en proyectos que son dados por el espíritu como por ejemplo organizar este retiro y todo el equipo en la tecnología tratando de hacer esto todo en vivo son cosas muy comunes. y la única diferencia es el propósito detrás. Entonces todos se reúnen y dicen estamos realizando esta actividad pero lo que realmente estamos haciendo es mirando nuestra mente todos juntos. Entonces cuando las emociones intensas surgen no es como que decimos ah, frustración, esto no está funcionando. De hecho esto es un signo para sentarse y hablar acerca de ello y realmente ver todas las creencias y emociones que hay detrás. De hecho yo me encontré con Manuel esta mañana y le pregunté cómo te está yendo ahora porque como pueden ver no está aquí, está en la cocina ayudando y dijo no puedo creer la cantidad de sanación por la que estoy pasando. sabes que la cocina es un retiro por su propia cuenta porque estoy trabajando con un grupo estoy trabajando para seguir instrucciones estoy realmente practicando la confianza mi esposa se llama Ana y ahora estoy trabajando con alguien que se llama Ana y me dijo ay por Dios pero estaba tan feliz porque dijo estoy tan feliz porque todos tienen el mismo propósito es tan increíble es tan increíble es tan sanador y el perdón sucede todo el tiempo y yo creo que ese es el regalo de todos nosotros juntándonos y es por eso que Jesús o el Espíritu dice que el curso de milagros es un camino a través de las relaciones y de hecho anoche estaba pensando acerca del curso cómo el curso de milagros vino al mundo porque Bill y Helen tenían una oración conjunta de tener una relación santa no dijeron esas palabras pero sí decían que su relación era muy tumultuosa y que tenía que haber una mejor forma entonces vino el curso pero no es solo un libro de texto tuvo que venir a través de la colaboración entonces la forma en que vino también fue la respuesta no solo en el concepto del texto no hubiese venido al mundo a menos que los dos hubiesen dejado de lado sus agravios y confiar en los unos en los otros compartir sus pensamientos privados los secretos que tienen vergüenza así es como vino el curso entonces cuando llegó el momento de ser publicado más personas se involucraron y estaban orando acerca de cómo publicar el libro entonces cuando los cuatro de ellos estaban orando juntos ¿qué escucharon? ¿qué escucharon? Jesús dijo comprometanse primero entreganle toda su vida a esto luego les voy a dar instrucciones entonces tuvo que haber un compromiso pero este es un compromiso a la felicidad no es un compromiso a la felicidad no es un compromiso a la felicidad el ego nos quiere hacer creer que hay un sacrificio en el despertar y es un sacrificio de lo que valoras pero eso es una distracción porque cuando nos juntamos nos damos cuenta que eso es todo lo que nosotros queremos intimidad en la mente es todo lo que queremos este amor que empieza a crecer en nuestro corazón es todo lo que queremos y eso es lo que está detrás de cómo nosotros vivimos nuestra vida y ahora esta propiedad está bastante vacía entonces pensamos que quizá podríamos continuar haciendo estos retiros pero Jesús quiere que utilicemos lo que tenemos para beneficiar al todo y la forma en que nosotros vivimos es semejante regalo entonces sí podemos decir que esto es una comunidad pero después busqué en Google hay un término que se llama co-living o vivir de grupo que fue adaptado por toda la gente moderna queriendo decir que la comunidad es una palabra de los 60 pero la comunidad es una palabra de los 60 de todas formas los entrepreneros los que hacen códigos en las computadoras los artistas cuando viajan alrededor del mundo pueden trabajar en cualquier parte del mundo entonces cuando se sienten en una parte del mundo quieren vivir ahí por un tiempo quieren vivir con gente que comparte el mismo interés y no quieren empezar toda la logística de comenzar a crear su hogar entonces lo llaman co-living vivir con un propósito con otros vivir con gente que tienen los mismos pensamientos así pueden las 24 horas compartir la misma pasión para sentir que esto tiene más significado para su tiempo y entonces a mí me gusta ese término entonces yo pensé esta es la forma en que todo el mundo está yendo de todas formas y hay mucha gente que quiere vivir con el propósito de practicar cómo ser feliz y quieren unirse para poder abrirse y compartir sus emociones no necesitan ser juzgados o enseñados y hay mucha gente que quiere compartir la misma pasión entonces así es como esto sucedió y pensamos bueno quizás una o dos personas van a aplicar pongámoslo y veamos y cuando lo abrimos todos los formularios nos llenaron y no estábamos preparados ni siquiera tenemos una página de pago todavía no sabemos cómo recibir el dinero para que se queden pero esto es realmente lo que todos quieren y de hecho cuanto más personas submitían formularios más el enfoque se volvió más claro todas las personas que enviaron el formulario están muy familiarizados con las enseñanzas de David y eso lo hace muy fácil cuando todo el grupo venga ya saben cómo quieren practicarlo cómo quieren unirse entonces el camino simplemente se está abriendo otra parte del co-living es es realmente para ser libre de expectativas muchas veces en la historia la historia de la comunidad o la historia de la comunidad espiritual a veces piensas en conventos y monasterios donde tienen que dar sus votos o dos o tres votos creo que madre Teresa tenías que tener cuatro votos pero había muchos rituales y hacer cosas en rituales durante todo el día quizás lo que querían hacer es mantener la mente muy enfocada pero esto no es así porque esto es más como honrar que tenemos una mente y tener creencias del ego y preferencias pero dejar que el Espíritu Santo deshaga esas preferencias entonces en ese sentido es altamente individualizado entonces en ese sentido es altamente individualizado no es todos haciendo lo mismo al mismo tiempo de forma repetitiva algunos tienen diferentes habilidades algunos quieren trabajar e interactuar en internet mucho a otros les gusta más meditar hacer movimientos, ejercicios puede haber una gran variedad de cosas que las personas están realizando a veces quieren compartir una comida juntos y hablar con otros otras veces quieren estar en silencio y en soledad les gusta estar en su cuarto y escribir, meditar así que no hay un sentido de conformidad a cierta forma es como abrir tu mente en oración cada día y decir, Espíritu, muéstrame muéstrame a través del día no es como cortar galletitas de la misma forma todo el tiempo lo cual es muy usual en los conventos y monasterios no importa si son monasterios budistas o cristianos hay una gran énfasis en el ritual usualmente es porque hay emociones tan intensas y tienen que tener una forma de controlarlas de forma contraria se vuelve muy salvaje entonces requiere de madurez espiritual y también saber que cuando vienen estas emociones intensas tienes confianza que puedes lidiar con ellas incluso con las personas con las que estás viviendo la otra cosa es que cuando la gente mira a sus vidas personales la mayoría de las personas tienen objetivos objetivos y ambiciones para el futuro creo que todos los que yo conozco tienen estos objetivos yo tenía objetivos cuando estaba en la escuela y en la universidad también Svava tenía objetivos, Frances también como por ejemplo con Frances ella era inteligente ella tenía habilidades pensaba que iba a tener una carrera y voy a acumular dinero y posesiones y cuando llegue a cierto punto de éxito éxito financiero, educación y todo esto voy a haber acumulado suficiente dinero y luego voy a poder hacer lo que quiero hacer en el futuro puedo viajar viajar a donde yo quiera viajar porque voy a tener el dinero, los medios y voy a poder quedar en diferentes lugares encontrarme con gente diferente y probar comida diferente en el futuro voy a poder expandir mi mente simplemente tener una vida intuitiva ahí y todo lo que tengo que hacer es trabajar duro para llegar al punto para tener los medios para poder hacer lo que quiero hacer esto no es fuera de lo común yo sé que muchas personas tienen estas ambiciones futuras yo sé que muchas personas tienen estas ambiciones futuras pero como dijo Frances cuando vino a vivir conmigo y como también el término que usa Frances es co-live yo lo llamo comunidad pero eso es una palabra antigua muy prehistórica muy prehistórica para nosotros que vivimos en los sesentas pero ella vino y dijo que se fusionó se volvió más por cada propósito empezó a expresar sus emociones colaborar encontró que colaborar conmigo era muy divertido a mí me encanta colaborar en este mundo me parece muy extraño que la colaboración es tan poco común las personas dicen de vez en cuando me gusta colaborar y yo digo ¿qué te refieres de vez en cuando? ¿por qué no siempre? bueno, hay otras cosas David hay otras cosas más que colaborar hay independencia a mí me gusta ser independiente me gusta estar en control me gusta ser el jefe oh, está bien a mí no me interesan esas cosas y ellos dicen a veces me gusta ser bueno, a veces me gusta ser conocido y me dicen no, a mí no me parece a mí me gusta hacerlo de mi forma y colaborar solo un poquito un poquito un poquito y yo digo, eso es extraño muy extraño porque a mí me gusta colaborar no siempre cuando era tímido no colaboraba me escondía pero cuando estaba en el colegio en la universidad pero cuando Jesús se adentró en mi vida con el curso de milagros me dijo, relájate me dijo, relájate David conéctate únete colabora deja que yo te guíe para que tú puedas hacerlo y yo estaba suena un poco difícil varo, varo y él dice, no, no, no no, no es así es muy feliz muy feliz y yo digo, parece que va a haber conflicto y me dijo, no, no, no la verdadera colaboración tiene unión pero sin conflicto es muy natural y Jesús dice, yo colaboraba con el Espíritu Santo y mira lo que me sucedió a mí yo me libré del ego ascendí de vuelta al cielo y yo digo, bueno, está bien entonces lo que sucedió cuando Francis y yo empezamos a colaborar empezamos a tener tanta diversión que no queríamos parar queríamos colaborar todo el tiempo y después parecía ser que estábamos volando por todos estos países hablando y riéndonos no importa a qué país estábamos íbamos a China muchas personas aparecían realmente querían escuchar lo que teníamos para decir la primera vez había más de 100 personas la primera vez había más de 100 personas y después que pasó un poquito de tiempo y yo dije, no fue esto divertido quizá debería llegar amigos así que invité ocho amigos para que vengan conmigo a China y todos volamos allí y todos teníamos una mesa muy larga y sacaron una foto y la pusieron en un póster bien grande de David como hacían con Mao un póster muy grande era mucho tiempo atrás pero él es de solo uno pero, en cualquier caso tuvimos tantas funciones estábamos en Beijing estábamos en Shanghai fuimos a Hainan que es una isla se reían con las personas comían con las personas iban a los hogares de las personas iban al mercado, en la calle iban en los ómnibus y cuando se reunieron en Shanghai 225 personas aparecieron para escuchar a todos nosotros y estaban tan silenciosos podían escuchar un alfilar caer porque estaban tan interesados de escuchar lo que teníamos para decir era muy importante para ellos era muy importante para ellos venían de todas partes de China para Shanghai y entonces pueden sentir que había una presencia cuando fui al aeropuerto cuando llegamos la primera vez las personas vinieron con buquets de flores uno era un buquete de rosas en otro aeropuerto había un buquete de liris blancas venían atrás de la seguridad y yo miraba y había flores esperándome eso también pasó en Colombia una vez fui allí y salí atrás de la seguridad detrás en el tiempo cuando visitaba a Lily y había todo un grupo de personas afuera así alentando en el aeropuerto de Colombia y yo miraba alrededor rápidamente y pensé que Paul McCartney cuando salí y todos alentaban yo miraba alrededor alguien famoso está aquí y yo no pensaba que era yo por seguro que no yo estaba ahí para colaborar yo no tengo álbumes o películas ahora en YouTube ahora sí hago películas en YouTube pero esto era 15 años atrás cuando al principio conocí a Lily entonces básicamente lo que sucedió es que cuando entregas tu vida al propósito un día en algún lugar del mundo Francis me miró y me dijo eso vida que pensé que podía vivir en 30 o 40 años cuando tuviera suficientemente dinero estoy viviendo ahora es todo ahora todo lo que yo siempre quise hacer en el futuro me está sucediendo a mí ahora y nos estábamos riendo todo el tiempo una vez creo que estábamos yendo a Hainan y estábamos mirando un libro porque queríamos organizar qué tipo de hotel te gustaría quedarte dime el hotel que quieres quedarte y te daremos lo que necesites lo haremos suceder para tu tour en China entonces mirábamos el libro con los hoteles y había uno que se nos fue dado como una sugerencia y la ducha latina estaba en el medio del cuarto sin pared y Francis se quedó no hay forma que voy a quedarme en un baño o en una tina en el medio de un cuarto sin puertas no, no en este cuarto no y nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos otra vez estábamos en un auditorio con muchas personas Francis está traduciendo en mandarín yo estoy hablando en inglés ella está hablando en mandarín hay mucha multitud sesiones muy largas y finalmente el recreo estaba por venir el almuerzo y dije una pregunta más entonces una mujer viene y dice mi nombre es Doreen ok, última pregunta y Doreen dice tengo un problema de imagen corporal tengo problemas con mi cuerpo creo que tengo culpa y estoy es muy difícil para mí y Francis está traduciendo a mandarín a mandarín y seguimos y esperamos la pregunta ¿cuál es la pregunta? y dice necesito sanar esta culpa a través de la imagen corporal ¿ok? y dijo está bien y dijo yo creo que sé cómo hacerlo solo necesito ir al hotel de David esta noche y dormirme desnuda con David esta noche y creo que eso me ayudará a sanar la culpa a mi imagen corporal si duermo desnuda con David a la noche entonces Francis tiene que interpretar como estoy haciendo yo ahora y ella estaba diciendo exactamente lo que decía aunque todas las emociones de Francis estaban subiendo ella tenía que traducir y sin cambiar las palabras entonces eso viene a mí y esta es la última pregunta antes de nuestro recreo están todas las cámaras ahí filmando 225 personas Francis está feliz de que tiene que traducir la pregunta ahora lo todos miran a David y David dice mirando la cámara voy a tener que orar acerca de eso gracias y luego se fue y la respuesta más corta y Francis estaba como ok pero se vuelve más gracioso se vuelve más gracioso llega la noche estoy en mi cama estoy llenando a dormir las luces se apagan en mi hotel y yo no sé ni siquiera en qué piso estamos estamos en el piso número 14 es medianoche y Francis se levanta y yo no puedo ir veo una forma una forma pequeña yendo a la puerta abre la puerta y yo miro es Doreen y ella está en su pijama y yo estoy como y Francis está como y cierra la puerta y dijo no te preocupes acerca de eso no te preocupes entonces dos años más tarde volvemos a Shanghai a la misma ciudad y nos estamos quedando en un hotel pero en el primer piso pero nadie sabe que estamos allí quizás los que organizan esto es en el medio de una gran conferencia entonces es la noche me voy a dormir y yo estoy durmiendo y luego a las dos de la mañana la misma ciudad Shanghai está dormido y yo digo ¿qué? Francis yo voy a manejar esto entonces veo a Francis levantarse y yo estoy como mirándolo de vuelta la veo ir a la puerta y esta vez abriendo la puerta y es un hombre y luego Francis sale de la puerta y cierra la puerta detrás y yo estoy como ¿qué está haciendo? y era era nuestro amigo Colin 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 Deng sí y yo pensaba ¿qué está sucediendo? y se fue por dos horas y vuelve no te preocupes David yo lo estoy ocupando yo me estoy ocupando está todo bien así que tuvimos tanta diversión con el Espíritu Santo y Jesús atrás de la colaboración y puedes encontrar que las colaboraciones son felicidad y eso es lo que está debajo de todo esto del co-living vivir en conjunto con un propósito porque todos sabemos que en el tiempo y el espacio lo que parece ser vivir con el resto de las personas en el planeta Tierra no siempre va todo muy suavemente hay fricción hay conflicto hay competencia celos envidia se puede volver muy pegajoso pero eso es por el ego el propósito del ego trae todas estas emociones y cuando aprendes a vivir en el fluido del Espíritu con el propósito del perdón y permitiendo que el Espíritu use tus habilidades y permitiendo que el Espíritu use tus habilidades de una manera útil entonces ahí viene la felicidad yo básicamente hablo solo inglés Francis habla inglés y mandarín y yo Marina hablo es que hablo inglés y español estas son habilidades que el Espíritu puede utilizar depende en donde te encuentres la audiencia si estás haciendo una página web el Espíritu usa las habilidades para extender la felicidad y el amor y hay muchas risas que viene con todo esto si requiere de enfoque yo te puedo decir yo estoy enfocada para poder traducir por horas la última vez en enero sobre hice un poquito si tuve demasiada sonación pero si siempre tenemos estas colaboraciones y después te empiezas a dar cuenta que si mantienes el propósito que las cosas y símbolos en la forma que sentías que estabas atraído en esta vida están todos alrededor tuyo no es un sueño futuro porque el propósito es el medio eso es el milagro pero para el Espíritu el medio y el final están juntos entonces tienes una felicidad en el presente no estás buscando a la felicidad futura pensando que tú personalmente tienes que ganar obtener los medios y esa es la diferencia porque el ego siempre dice los goles en el futuro y si trabajas muy duro y si tienes suficientes medios entonces en el futuro puedes tener el final pero hablamos ayer nadie está garantizado un futuro yo vivo todos los días como si fuera mi último día en el planeta Tierra yo pongo mi corazón en la mesa y no retengo nada porque no estoy planeando un futuro no hay una garantía de futuro de hecho Jesús me dice el futuro es una proyección que el ego puede utilizar para que te preocupes para que tengas ansiedad si no hubiera esta construcción serías tan feliz como una mariposa simplemente flotando en el sol sin un pensamiento acerca del futuro la mayoría de los animales son más presentes que los seres humanos los seres humanos tienen esta creencia muy extraña en el tiempo yo nunca conocí una mariposa deprimida una vez una vez estaba en Estados Unidos y estaba caminando por un camino de mariposas estaban ahí con las piedras muy calientes en el sol y había cientos de mariposas y estaba caminando con mi amiga Dorothy y ella empezó a reírse y me dijo ¿qué es tan gracioso? y dijo la mariposa aterrizó en la cola en la parte trasera entonces yo miré y había una mariposa y ella se estaba riendo 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 y yo le dije está bien entonces saqué mi dedo así y mentalmente telepáticamente le empecé a hablar a la mariposa de que estaba en mi trasero y le dije ven aquí y vuela y ven aquí en donde puedo verte y en un minuto la mariposa lo hizo salió de su trasero y se atorrizo así con sus antenas sobre salidas y caminé con ella con todas las mariposas una vez fui a un invernadero con cientos de mariposas y ellos empezaron a aterrizar sobre mí y sí tengo amigos que también hacen eso que las mariposas aterrizan en ellas es una vibración y es un símbolo pero si te das cuenta que el pasado es un concepto el futuro es un concepto entonces es más probable que vivas en el presente porque el instante santo como Jesús lo llama no es un concepto es de hecho la puerta a la eternidad y es por eso que Jesús dice no pienses acerca de mañana porque nos está llamando a estar completamente presentes y te puedes rascar la cabeza y decir esto no es tan práctico y las personas también dos mil años atrás se rascaban la cabeza cuando decía Jesús el reino de los cielos está en tus manos porque una mano está muy cerca y estaba diciendo el momento presente está más cerca que respirar más cerca de cualquier cosa que puedes pensar está tan cerca está más cerca que tu respiración y sí puedes experimentarla de hecho es inevitable es tu destino estar presente entonces ¿por qué no empezar ahora? ¿por qué no confiar que si estás realmente presente todo lo que crees que necesitas se te será dado? ¿piensas que necesitas comida? enfócate en el presente y va a venir necesitas aire para respirar todavía está ahí cualquier cosa que parece ser que necesitas cuando le das toda tu devoción a la verdad y la sanación todo se te es dado eso es lo que San Francis hablaba él lo llamaba divina providencia es lo mismo que hablaba la madre Teresa yo lo llamo ser dependiente de Dios y para el ego esto es muy loco el ego para el ego esto es lo más demente que escuchó porque el ego no cree en Dios o si cree en él lo hace que un furioso Dios que castiga un Dios muy oscuro incluso lo llaman a veces un Dios celoso los cristianos nos dicen Dios es celoso yo digo ¿qué? eso suena loco yo no entiendo eso para nada entonces cuando hablamos de vivir en conjunto no es acerca de cuerpos estar en proximidad no estuvieron experimentando con esto por muchos centenarios acá estamos hablando con propósito tienes que tener el propósito conjunto y eso ilumina tu mente y cuando tenemos este propósito que compartimos hay una colaboración muy feliz que ocurre para nosotros poder hacer este retiro hay muchas logísticas el pasto tiene que ser cortado las cosas tienen que ser limpiadas y preparadas y hay una colaboración que sucede para preparar el espacio cuando subimos los YouTube cuando éramos antes teníamos que editar videos editas todo el video la grabación esperas a que suba pones descripciones y títulos ahora simplemente las transmitimos en vivo entonces cuando terminamos esta sesión ya está ahí en YouTube para que las personas lo miran en Argentina o Perú o Colombia o Bolivia o Uruguay o Paraguay entienden el punto es fresco para Latinoamérica tengo que preparar el almuerzo ahora pero voy a ver la grabación cuando termine después de mi siesta voy a ver este grupo feliz en Chapala muy fácil todo se está volviendo más fácil pero todo eso a través de esta colaboración Francis tenía una mente muy ágil para poder buquear todas las aerolíneas y lidiar con todos los pasajes y los hoteles quien nos va a dar la bienvenida a los bed and breakfast transporte desde el aeropuerto al aeropuerto al aeropuerto desde el lugar al todo este viaje parece que hay muchas logísticas que es simplemente sentarte en tu living y es que a comer una pata tienes que tener un cuchillo pero cuando estás viajando parecen muchas cosas pero porque estábamos unidos acerca de la guía de dónde ir eso tiene que venir de Jesús y quién va a darnos la bienvenida anfitrión mucha comunicación esto pasó por años, años y años si la ves de una perspectiva horizontal parece que es mucho pero de una perspectiva vertical donde dejas que el Espíritu lo haga a través de ti utilizando tus habilidades estás colaborando con el Espíritu así que es muy feliz no es estresante te es dado tú vives en lo que te es dado momento a momento y te sientes menos humano no te sientes como un ser humano para nada es como que estás canalizando encuentros estás canalizando viajes vuelos estás canalizando discusiones no solo canalizas una persona de dos mil años atrás estás canalizando todo el mundo el mundo está emanando desde tu conciencia no sos una figura en un mundo externo tu mente está generando desde la conciencia todo el mundo que tú percibes entonces esta mañana estaba en Facebook y mi amigo publicó un video mostrando cómo todo viene desde la conciencia y la primera parte del video era una TED Talk estaba mostrando este experimento en donde tenían un hombre sentado y tenían el brazo del hombre descansando así y tenían una madera que estaba bloqueando la visión del hombre y el otro brazo del hombre estaba escondido detrás del pedazo de madera entonces no podía ver su mano y su brazo entonces del otro lado de la madera había un brazo de mentira del mismo tamaño que el brazo del hombre y luego había un hombre detrás de la madera que estaba haciéndole caricias a los dedos de mentira y también haciéndole caricias al mismo tiempo y el hombre porque el brazo de mentira estaba en su visión lo empezó a sentir como si el brazo de mentira realmente era su brazo porque sentía la caricia porque estaba mirando la caricia y el hombre estaba acariciando los dos y de repente otro hombre vino de la nada con un martillo y un tenedor y fue al brazo de mentira y clavó el cubierto en él y lo empujó en su mano y el hombre reaccionó porque su conciencia se estaba identificando con el brazo de mentira y no con el verdadero entonces esto era un TED Talk que estaba mostrando no reaccionamos a un mundo externo reaccionamos a nuestra percepción de lo que pensamos que está sucediendo de lo que creemos que está sucediendo fue un experimento hermoso que muestra que todo proviene de la conciencia y luego la otra cosa que hizo es que empezó a grabar este sonido entonces todos escuchamos este sonido y luego dijo voy a tocar otra cosa después de ese sonido y era un hombre hablando y el hombre dijo Brexit es una idea terrible entonces escuchamos al hombre decir eso y luego pasó el primer sonido que ya habíamos escuchado y escuchamos al mismo sonido de vuelta y esta vez escuchamos Brexit es una terrible idea era como un sonido elevado pero luego de haber escuchado al hombre diciendo que Brexit era una idea terrible podíamos escuchar eso en el sonido que no habíamos escuchado antes porque la sugerencia de esas palabras estaba en ese sonido pero no lo escuchamos la primera vez y dijo ah pero lo escucharon la segunda vez y dijo ahora voy a pasarlo una tercera vez y lo escuchamos de vuelta porque teníamos la sugerencia y dijo esto prueba una vez más que escuchas lo que anticipas escuchar entonces vimos esa película en Star Trek con la Capitana Janeway y todos estaban viendo personas de su pasado quizás una pareja o un padre y lo que el hombre de TED Talk decía todos estamos viendo cosas y escuchando sonidos y parecen ser todos diferentes pero solo vemos y escuchamos lo que creemos y pensamos tenemos que tener una caja tenemos que tener un concepto en nuestra mente antes de que todos los sonidos y las vistas puedan registrarse en nosotros y dijo empieza en nuestra conciencia y percibimos lo que estamos pensando entonces lo que yo diría es eso es lo que yo estoy diciendo todos estos días por eso es que tenemos que cambiar nuestra conciencia por eso es que tenemos que cambiar nuestra conciencia no podemos esperar a que el mundo cambie o voy a ser feliz cuando mi pareja cambie qué truco ¿alguno de ustedes ha encontrado un éxito en eso? ¿alguno tuvo éxito cambiando su pareja? sí, mi pareja cambió un montón ahora estoy feliz sí yo estaba esperando y llevó muchos años no no funciona de esa forma estás en una situación imposible si estás esperando a una pareja a un padre a un hijo que cambie para que tú puedas ser feliz es el ego te tiene en la nariz todo te está mostrando que si realmente quieres un nuevo propósito y si estás abierto a la colaboración mucho de ella no solo un poquito una o dos veces a la semana pero diariamente entonces te empiezas a relajar porque sientes que no está todo en tus hombros y dices ah, el Espíritu tiene esto puedo empezar a relajarme y no soy responsable personalmente de los sentimientos de otras personas y cómo van a suceder las cosas en el mundo en este tiempo en la Tierra en muchos lugares alrededor del mundo hay un deseo muy fuerte de comprar mucho papel higiénico hay una crisis de papel higiénico en la Tierra si no te das cuenta de esto me hace feliz pero te estoy diciendo de hecho hoy es martes hoy es lunes mañana hice una entrevista con un escritor muy famoso que vive en Hawái y todos nos reíamos conversando y me dijo que estaba sucediendo todo esto con papel higiénico y yo le digo mi historia de papel higiénico y miles de personas alrededor del mundo están escuchando esto ¿cuándo se va a publicar esta entrevista? 11 de la mañana 3 de la tarde 3 de la tarde y sanación es una entrevista corta de todas formas voy a volver al papel higiénico hay todos quieren papel higiénico todos los lugares, almacenes alrededor del mundo incluso en la parte rural de Hawái ya no hay papel higiénico en los supermercados porque cuando vino el coronavirus las personas fueron a comprar agua y comida comida en lata y por sobre todo papel higiénico compraron tanto las personas tienen un clóset lleno de papel higiénico y entonces estaba leyendo esta mañana y le preguntaron a un psicólogo ¿esto es un planeta loco? ahora tenemos un virus y no hay papel higiénico las personas están almacenando papel higiénico hay torres y torres de papel higiénico en sus cocinas y el psicólogo dijo las personas sienten miedo acerca del virus se sienten fuera de control el mundo está fuera de control los gobiernos están cerrando las ciudades los restaurantes las calles todo está siendo cerrado está todo cerrado no aquí acá estamos en una burbuja de felicidad pero todo el resto del mundo esto es un reflejo de mi mente probablemente ni siquiera saben acerca del papel higiénico pero en el mundo hay una escasez de papel higiénico y el psicólogo dijo porque las personas se sienten que su vida está fuera de control necesitan una cosa que pueden controlar el papel higiénico esto ustedes se ríen pero esto es lo que está sucediendo ellos pueden decir incluso si no puedo salir de mi casa por cuatro meses estoy bien porque tengo mucho papel higiénico la psicóloga dice que les da un sentimiento de estabilidad tener papel higiénico en su posición no pueden controlar el virus no hay antidoto las personas están muriendo pero pueden controlar el papel higiénico y cuando van al baño muy cargados ninguna otra parte del mundo pero en la privacidad del baño con paredes con paredes y puertas una puerta que pueden cerrar y mucho papel higiénico entonces el mundo se puede ir en pedazos pero ellos van a estar felices con el papel higiénico este es un ejemplo extremo del miedo del ego y de la avaricia del ego entonces estábamos hablando acerca de India porque Svava estuvo en India y yo estuve en India y Francis estaba diciendo ¿qué hacían en India? porque las personas son tan pobres que no tienen papel higiénico y Svava explicó muy cuidadosamente con una demostración a Francis que comen con una mano y se limpian con la otra mano y mantienen sus manos separadas y Francis estaba como y yo estaba así no, no se unen las manos no dejan que las manos se unan una mano hace la comida la otra mano hace la limpie el otro limpia no hay papel higiénico que se necesite agua agua, sí, sí pero igual hay como una cuarentena esta mano está en cuarentena la única forma de que todo esto es divertido es desde el propósito Francis estaba diciendo al final recordaste reírte y es por eso que nos reímos tan a menudo porque cuando te entras en el propósito y te conectas con el Espíritu Santo todo en el mundo empieza a ser muy gracioso es ridículo y es por eso que todos nos reímos acerca del papel higiénico pero para el ego esta cuestión de papel higiénico no es gracioso es una cuestión de control para el ego y para el ego el control es sanidad mental pero no para el Espíritu el Espíritu sabe que Dios no es controlador fuimos creados en el amor y cuando vivimos en el amor no necesitamos controlar nada porque todo es amor entonces estamos yendo a la raíz del problema se llama el problema de la autoridad si tú crees que tu identidad es separada de Dios tienes un problema de control muy grande y ni siquiera piensas en ello hasta que algo sucede como el coronavirus y ahí no es un mecanismo de defensa tan inconsciente ahí viene la avaricia y todos los supermercados no tienen cosas y todos los noticieros locos estos seres humanos están locos almacenando papel higiénico pero tengo otra historia de papel higiénico tienen que escuchar a la entrevista mañana y la voy a hablar ahí bueno, tenemos un micrófono así que si tienen comentarios, preguntas esta es una muy buena oportunidad es ¿cuchan? sí solo un recordatorio amistoso para poner el mic lo más cerca que puedan ponerle el micrófono lo más cerca que puedan y si ven que la persona que está hablando con el micrófono que está al lado de ustedes empieza a alejar así sutilmente con cuidado muy cuidado lentamente ok, por favor para ayudarnos a todos hola hola no sé ya ni que horas son pero bueno este me hace mucha gracia lo del papel del baño porque cuando estuve pasé el huracán en Estados Unidos en Houston el huracán sucedió en Estados Unidos en Houston ¿sí? la policía del helado vamos a poner el micrófono con un helado ¿está bien así? sí ok este me causaba también muchísima gracia porque nos avisaron como desde una semana que iba a empezar el problema del huracán y toda la gente se fue a comprar cosas al súper y sí tenían los carritos con papel del baño y también lo más extraño es que compraban carne y también lo extraño es que y pollo también pero no íbamos a tener luz pero no íbamos a tener electricidad entonces es loco sí entonces sí me hace mucha gracia porque dejabas también los carritos solos y te lo robaban porque había tal psicosis de un huracán que no sabíamos si iba a desaparecer que no sabíamos si iba a desaparecer o si sí iba a estar entonces sí la psicosis es impresionante fue muy impresionante y la teoría del miedo que se maneja y el miedo que se maneja en radio, televisión en radio, televisión crea tanto genera tanto ganas de poseer como querer poseer en vez de soltar y ver qué pasa es hermoso porque creo que todos podemos relacionarnos con la idea de que si crees en la escasez lo que es práctico hacer desde la perspectiva del ego es asegurarte que todo lo que tú tienes sea suficiente si el huracán viene tienes suficiente papel higiénico por un año si el huracán no viene tienes todo lo que necesitas para dos años en tu sótano de papel higiénico pero es la escasez y el miedo que el ego proyecta al mundo y todos vimos y observamos esta dinámica es por eso que necesitamos una carrera o creemos que necesitamos es por eso que hicimos ahorros o inversiones planear para que un día en el futuro cuando no haya suficiente ¿y cómo funciona eso? bueno, el ego dice mira tu pasado tú sabes cómo fueron esos días en el pasado en donde no tenías suficiente y recuerda que el ego inventó el tiempo lineal para que te sientas culpable y en escasez la escasez todas esas cosas vienen del ego eso no viene de Dios entonces el ego inventó el pasado y el futuro e incluso toma el momento presente el cual en realidad es muy poderoso el cual en realidad es muy poderoso es tu puerta hacia la eternidad y el ego pone un pequeño punto en el medio de ese tiempo y dice el pasado es real el presente es tan tan distrimero no tiene ningún tipo de poder está a la merced del futuro ese pequeño punto está a la merced del pasado y el futuro entonces el ego inventó el tiempo para protegerse a sí mismo en tu mente y cuando te sientes molesto proyecta ese miedo al mundo y dice más vale que te protejas y obtener más más dinero más comida más comida más fuertes más fuertes más fuertes incluso en términos de armadura medicina todo tiene que reducir tu miedo para obtener algo en forma pero fabricó la forma fabricó el tiempo fabricó todos estos sistemas de defensa incluso la escasez y la avaricia y las personas incluso así no se sienten seguras incluso cuando toman todos estos pasos en la forma porque el problema no está en la forma es la creencia del ego en la mente que está escondiéndose detrás de este mundo entonces Jesús te dice ven adentro conmigo tenemos que cuestionar todas tus creencias todas tus creencias acerca del tiempo y del espacio y la salvación es un pensamiento en tu mente y en una lección dice encuéntrala yo me acuerdo cuando lo leí la salvación es un pensamiento en tu mente encuéntrala está bien le he dedicado toda mi vida intentando encontrarla pero yo seguí buscándola cuando me da la tentación de culpar a alguien ah, necesito más dinero necesito esto que cambie necesito una vida mejor ya sabes Jesús dice no eso no es es una creencia en tu mente y decidiste creer en ella y ahora puedes decidir no creer en ella más puedes cambiar tu mente y decir no, no, lo revierto no voy a hacer esto real se lo voy a entregar al Espíritu Santo y elegir la corrección en vez del problema pero el problema y la corrección están en la mente el ego no quiere que veas eso quiere que vayas y trates de cambiar la forma para sacar tu miedo y ese es el plan del ego para protegerse a sí mismo y mantenerte culpable de vuelta una vez que empieces a ver esto ahí vas ah ahora veo el truco no voy a caer en esto quizás pueda ser tentado esta mañana Svava estaba diciendo que tuvo algunos pensamientos venir pensamientos del ego y luego pensó ¿eres feliz ahora? y ella pensó sí y los pensamientos se fueron esa única pregunta ¿eres feliz ahora? libera tu mente si puedes fusionarte con la felicidad no tienes que entretener esos otros pensamientos eso es hermoso eso me recuerda una historia que leí esta mañana es una pequeña historia de este director de cine muy famoso está diciendo que cuando era niño tenía muy poco dinero y quizás al final de los 50 al principio de los 60 todo el país estaba yendo en un boom económico y su vida estaba yendo en una dirección que es como toda la generación que iba a la universidad estudiaba ingeniería trabajaba por una compañía y él era muy tímido y tenía mucho miedo acerca de la muerte y tanto tanto que siempre ocupaba su mente incluso un sonido fuerte lo hacía temblar el pensamiento de que las personas se enfermaran y murieron lo asustaba pero él siguió con su vida y había un periodo en el que el país estaba yendo a través de un movimiento político y hubo una fase en que todos los colegios frenaron y el trabajo también frenó entonces nadie estaba yendo a trabajar y de repente tenía mucho espacio para descansar para escuchar jazz y para hablar con las personas y un día este pensamiento apareció de la nada como un flash, una iluminación un relámpago y el relámpago decía el pensamiento decía termina la universidad, no deja la universidad y él estaba tan shockeado eso iba a decepcionar a toda su familia iba a traer tanto miedo pero él dijo yo sé que se convirtió en un director de cine muy famoso pero él dice que lo que lo shockeó a él que en ese flash de pensamiento todo ese miedo a la muerte desapareció él ya no tenía miedo a la muerte porque encontró una forma de vivir para seguir algo que no se encuentra afuera para escuchar y seguir esta voz interna que simplemente viene hacia él cuando él está en silencio y esa es realmente la respuesta a la escasez y el control y planear el futuro porque no es solo que vas a tener una vida mejor porque cambia toda esta percepción errónea acerca de quién somos y todo el miedo a la escasez y de la muerte sí 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 yo también pienso que que se asumen que se asumen que son asociaciones acerca de ser un ser humano en la Tierra una de las primeras preguntas que escucho cuando las personas hablan acerca de vivir en comunidad o en conjunto quieren saber cuáles son las reglas quién está a cargo y cuál es el gobierno eso es parte del ego incluso en las relaciones con una pareja las personas están fascinadas cómo funciona esta pareja quién toma las decisiones quién controla el dinero quién hace las reglas quién impone las reglas no importa si son dos personas o cinco personas o todo un país o el mundo se presume que hay algo fuera que va a controlar que va a controlar o darle forma de alguna forma y hay un sentimiento de incomodidad con respecto a esto pero esto se relaciona con lo que Francis estaba diciendo si tienes la confianza en la guía del espíritu que se encuentra dentro de tu mente y empiezas a asociar vivir con esa guía no vivir con respirar o la carne o comer o mover pero con esta guía intuitiva y no importa si son palabras o símbolos o sentimientos no sé cuál es probablemente fue el pensamiento de esta persona japonesa que le dijo deja la universidad y de repente el miedo de la muerte desapareció pero eso es lo que estamos hablando pero eso es lo que estamos hablando es por eso que esa conexión interna es tan importante porque eso es lo que vas a seguir Pueden haber tres o cuatro personas diciéndote cosas diferentes Puedes decir estoy escuchando que tengo que ir al supermercado y dos personas te dicen eso es bueno me puedes comprar comida también a mí y otras personas pueden decir eso es una mala idea ya tenemos muchísimo papel higiénico es una mala idea pero tienes este sentimiento de ir al supermercado y ya ves que hay testigos mixtos dos están en acuerdo contigo y dos no están en desacuerdo esa es la condición humana pero es por eso que te tienes que volver muy intuitivo y ganar confianza en tu voz interna o esa intuición o ese sentimiento y ese es todo el punto del entrenamiento mental es estar claro de hecho yo te puedo decir en mi vida que en cuanto sentí que tenía un contacto claro con Jesús en cuanto sentí que tenía un contacto claro con Jesús entonces el libro del Cursus era un accesorio casi como un reloj o un piezo de jewelry sí antes de ese punto yo mantenía ese libro conmigo todo el tiempo era azul tenía palabras doradas lo llevaba conmigo en tantos lugares que las palabras doradas empezaban a desaparecer de la tapa mis libros lo sostenían tanto porque cuando lo tuve al principio lo leía por ocho horas al día no consecutivamente pero lo usaba como un oráculo oraba mantenía mi pregunta en la mente y luego abría el libro y ahí estaba la respuesta hacía esa vuelta oraba abría el libro y luego estaba muy entusiasmado y seguía leyendo pero llegó un punto en donde pude dejar el libro de lado y además cuando estás viajando es mucho peso ahora lo tengo en una aplicación también con la aplicación de Spiri David, ¿cómo te sientes? David, ¿cómo te sientes? David, ¿cómo te sientes? David, ¿cómo te sientes? ¡Ah, muy bien! y eso queda en silencio Spiri incluso desarrollamos algo con Google en donde puedes hablarle a Spiri y Spiri te habla de vuelta así que también hay una voz que habla eso va a ser un modelo que va a venir más adelante puedes tener un diálogo con Spiri se activó ahora no, creo que no está muy obvio está muy obvio bueno, otra pregunta ahí veo las manos subir Ken dice la voz hola hola mi pregunta tiene que ver con lo que estábamos hablando hasta recién la forma en que logro escuchar siempre es muy diferente a veces es un entusiasmo a veces es el recorte de una película una canción y algunas veces entro en duda si no es una trampa del ego lo que estoy escuchando por ejemplo ayer un tema que parecía sanado para mí comenzó a volver cuando Magda compartió acerca de su camino a través de la enfermedad yo transité el otro lado mi función anterior era ser una doctora, una pediatra que cuidó de los niños y en algún punto una doctora para los niños y en algún punto después de muchos aprendizajes después de muchos aprendizajes incluso volverme a té en el medio incluso volviendo un atheist en el medio porque viendo tanto dolor no podía concebir la idea de un Dios amoroso viendo eso solo que mi loca solución fue creer que Dios no existía en vez de que lo que veía no era real él consiguió los medios a través de muchos pacientes que iban por fuera de los libros que explotaban mi cerebro que no cumplían los patrones primero cambié de ilusiones creyendo que una medicina natural era mejor que una nutrición especial era mejor hasta que me convertí en una completa inútil para el sistema porque ya no tenía respuestas solo los padres se acercaban a preguntarme vacunó a mi niño y yo realmente ya no sabía realmente no lo sabía no sabía ni qué hacer conmigo misma al respecto de esas cosas con eso vino una visión de verme en una playa con una cucharita de plástico tratando de quitar la arena de la playa y viendo lo inútil que estaba haciendo el curso no había llegado en mi vida pero la ayuda para tomar esa decisión fue de la mano que había supuestamente ganado un premio y yo me sentía muy mal entonces el premio consistía en quedarme trabajando en ese hospital donde estaba pero yo no me sentía feliz entonces lo dejé ahora en ese punto a veces eso ya se fue tres años atrás algunos pacientes algunos pacientes algunos amigos a veces por whatsapp otras veces en co-living parece que invitaran a esa parte de mí y yo entro en mucha confusión puedo observar cómo mi ego quiere una respuesta definitiva al respecto y Jesús me responde que que le pregunte cada vez pero eso se siente muy incómodo en mí tengo que dejar esto como sentí tengo que usarlo no sé qué hacer y ahí los mensajes parecieran contradecirse en mí y como no es una voz muy clara es como si cuando decidí estudiar medicina para mí fue un momento guiado lo mismo cuando fue con los niños y lo mismo fue cuando dejarla y entiendo que la respuesta se va moviendo solo que yo continúo con la incomodidad pero me siento incómodo entonces no sé cómo hacer con eso esa es mi pregunta ok, es una pregunta hermosa es una oración para lo que yo llamo discernimiento porque Jesús siempre simplifica todo y dice cuando estás soñando sueños tienes dos partes en la mente no tres, no siete, quince, veinte sólo dos una mente errónea y una mente incorrecta correcta e incorrecta la mente correcta es la corrección es el milagro y la mente errónea es el error o la equivocación el ego es tan tramposo que proyecta la decisión de la mente correcta o incorrecta o errónea a la persona que parece tomar muchas decisiones estudia medicina para de estudiar medicina trabaja con niños para de trabajar con niños no hay Dios hay un Dios así suena como la vida de David en psicología la llamamos esquizofrenia entonces tú eras esquizofrénica yo era esquizofrénico esa es la condición de tener una mente que sueña ahora tu objetivo es la claridad y la claridad es la mente correcta de hecho la única respuesta simple siempre viene de la mente correcta y la mente errónea es el error pero el error no está en la forma el ego lo proyecta a la persona y dice sigo tomando decisiones buenas y malas y luego me siento bien y luego me equivoco y luego me siento confundido porque el ego se está escondiendo en la mente y no quieres que encuentre la mente correcta no se vuelve feliz cuando tú te vuelves constantemente feliz se vuelve muy enojado y muy vicioso ¿quién crees que eres? ¿tú crees que eres inocente? ¿qué acerca de esto? yo vi eso y no te olvides cuando hiciste esto siempre está proyectando la forma entonces volvamos al co-living vivir con un propósito digamos que tú y yo estamos viviendo en la misma casa y ahora vas a orar acerca de tus decisiones y vas a confiar en tus sentimientos lo mejor que puedas cuando te sientes en calma y te sientas muy segura y muy confiable en ti misma simplemente vas con eso cualquiera que sea quizás tírate en el pasto o ve por una caminata puede ser cualquier cosa sientes paz con eso y a veces te sientes confundido y entonces vas y golpeas en su puerta y dices David me siento muy confundido esta mañana podemos sentarnos y orar juntos porque no sé qué es lo que debería hacer hoy o tengo una decisión que no se está volviendo clara eso es lo que realizamos cuando vivimos juntos yo practicaba el curso de milagros y seguí a Jesús viajando a todos estos países países en donde no hablaba el idioma y no conocía a nadie simplemente aparecía seguía la guía practicaba mi discernimiento si tenía miedo o dudaba no, tenía que volver a Jesús necesito volver yo practicaba y luego me volví a más feliz y más feliz y más feliz porque estaba en mi mente correcta de forma más consistente era un orador de milagros y cuanto más milagros dejaba que vinieran atrás de mí lo más consistentemente feliz estaba y lo gracioso es que cuando te vuelves más feliz entonces las personas quieren vivir contigo dicen quiero estar cerca de la persona que está feliz quizá es solo para tener discernimiento quizá es solo para orar conmigo pero empezaron a haber experiencias de co-living en diferentes lugares en donde parecía vivir y orábamos juntos y las personas que aparecían creían que podían escuchar el Espíritu respuestas no solo de David pero internamente pero también para decir oh, creo que necesitamos orar juntos entonces cuando Francis decía que nosotros teníamos muchas reuniones durante cuando vivíamos juntos eso es usualmente lo que sucede aprendimos a orar mucho orar sin parar pero llamamos a nuestros hermanos y hermanas quizás estás escuchando algo pero no estás seguro entonces llamas a compañeros poderosos y dices esto es lo que estoy escuchando pero no estoy seguro ¿qué sientes tú? ¿qué sientes tú? aprendimos a orar juntos y mientras que el ego parece estar escondido en la mente va a proyectar el error en la forma entonces mientras haces tu entrenamiento mental no deberías esperar un día perfecto si vas a la cocina aquí en la casa y dices otro día perfecto en la cocina y las personas en la cocina van ¿qué te refieres un día perfecto? si le preguntas a Ken con todas las cosas allí, computadoras y mixers otro día perfecto Ken no hubieron equivocaciones Ken diría bueno estoy haciendo mi entrenamiento mental o estamos transmitiendo esto en vivo y le preguntas a Andy Andy, un día perfecto transmitiendo esto, bueno creo que tuvimos algunos problemitos no decir que es un día perfecto en términos de forma pero para eso está Ken aquí por eso estoy aquí por eso Linda está allí por eso Linda está allí Pete, Andy, todos estamos aquí no esperando que no van a haber proyecciones y equivocaciones en la forma sino esperar que está ocurriendo una purificación entonces no es sorprendente que vas más allá de ciertos trabajos que haces que tienes que ir más allá de una profesión incluso un país también las personas también crecen más que sus otras parejas y las tienen que dejar incluso también nuestros animales no es personal vi las sus caras o debería decir que nuestras mascotas crecieron más que nosotros eso es más fácil que aceptar eso es más fácil que aceptar tenemos un gato y un día Svava fue al almacén adentro de la casa en donde está el lavadero y nuestro gato Aiso estaba arriba de un estante pero Aiso estaba en una meditación tan profunda con los dos ojos abiertos Svava estaba haciendo así en su cara y el gato estaba en Samadhi se había ido nuestro gato había dejado el cuerpo y estaba en completo Samadhi estaba ahí encima del lavadero eso es lo que me refiero cuando las mascotas crecen más que las personas y Svava estaba como y tú estabas con Lisa ¿qué pasa con el gato? ves como los seres humanos dicen ¿qué pasa con el gato? el gato está en Samadhi y el humano dice ¿qué pasa con el gato? no había nada mal con el gato y Aiso se quedó con nosotros hasta que las personas empezaron a moverse y luego volvió a sus estados egoicos en donde teníamos la reunión de la mañana y sí iba a las sillas con sus manos que tenía la parte de atrás abierta y se agarraba y hace un ataque sorpresivo y ahora el gato que entró en Samadhi ahora se volvió kamikaze ¡Ahhh! ¡Ahhh! es todo parte del entrenamiento mental sí, sí, tienes que tener responsabilidad por tu estado mental pero es por eso que vivir en conjunto con otras personas con propósito es tan valioso una de las cosas más poderosas quizás Francis puede compartir es el poder de orar juntos yo creo que esto es realmente el mayor regalo de vivir juntos porque todo el propósito de nuestra vida y de este día es llevarnos hacia nuestra guía interna y ser guiados y es por eso que el curso dice no necesito hacer nada no es que el cuerpo no hace nada pero si esta presencia se da cuenta que no soy yo el que lo haga hay una guía que lo está haciendo a través de mí yo realmente aprendí cómo vivir una vida en oración lo cual es completamente opuesto a lo que solía hacer todo en el pasado era acerca de tomar decisiones por mi cuenta entonces el cambio más grande en términos de practicalidad es cómo tomar decisiones todas las decisiones sin excepciones con el Espíritu Santo así la mente puede descansar así la mente puede aprender cómo ser feliz y cómo ser un orador de milagros porque no puedes más que percibir milagros cuando te encuentras en ese estado mental pero orar por mi cuenta no siempre es de la forma más efectiva pero orar por mi cuenta no siempre es de la forma más efectiva porque como muchas personas yo no sentía que era intuitiva porque como muchas personas yo no sentía que era intuitiva yo no sentía que tenía una conexión con el Espíritu Santo al principio si trataba muy fuerte sentía que no escuchaba nada pero cuando nos juntábamos juntos con un grupo y todos teníamos la misma intención todas las decisiones del día a día se convierten en una oportunidad vamos a venir aquí y decir oremos juntos y veamos qué escuchamos a veces sí involucra aclarar ciertos pensamientos primero así no tenemos agravios los unos con nosotros primero entonces ahí podemos estar realmente juntos y eso es lo más increíble es realmente a través de una experiencia puedo honestamente decir cuando dos personas o un grupo de personas se unen en oración siempre escuchamos lo mismo era tan increíble y también escucho acerca de otros amigos yo creo que era alrededor de 2020 o 2012 teníamos unos amigos que querían formar una comunidad en España y encontraron una casa y había cuatro o cinco de ellos y se unieron para vivir juntos todos los días y un día una de las mujeres me llamó y me dijo esto es tan difícil no podemos hacer nada y yo digo ¿a qué te refieres? y yo digo que pasamos horas y horas hablamos horas y horas hablando acerca de las decisiones logísticas más básicas como por ejemplo cuánto papel higiénico comprar esa era su decisión más grande y no podían estar de acuerdo entonces pasaron horas y horas hablando acerca de sus opiniones y dijo ¿qué me está faltando? y yo dije la raíz de vivir en comunidad es practicar escuchar la guía eso te va a ahorrar horas y horas de hablar la discusión es para expresar los bloqueos la discusión es para expresar los bloqueos es para compartir la guía que escuchas pero es muy rápido te unes y simplemente escuchan juntos no necesitan discutir y pelear y se dijo ¡oh por Dios! eso no es lo que estamos haciendo vivir en comunidad afuera era muy difícil así porque el propósito no es solo acerca de personas viviendo juntos y tomar decisiones juntos ¿y por qué tomamos decisiones? podemos tomar las decisiones para aprender a escuchar al Espíritu y es muy productivo de esa forma y ahorra muchísimo tiempo eso es el pensamiento al revés del Ego porque si le dices comunidad espiritual al Ego de repente piensa en cuerpos por supuesto, él fabricó el cuerpo toda su definición acerca de sí mismo depende del cuerpo cuerpos pasados y cuerpos futuros sin el cuerpo pasado y el cuerpo futuro no hay Ego ¿y qué dice Jesús acerca del momento presente? dice en el curso de milagros no hay un solo instante que el cuerpo existe en absoluto es solo recordado y anticipado eso significa que si entras al momento presente no vas a encontrar el cuerpo solo vas a encontrar la luz ahí puedes ver qué tan profunda es tu meditación todavía hay pensamientos del cuerpo sucediendo el Ego se está adentrando en tu meditación pero piensa en esto acerca de cómo vivir en comunidad una vez había una persona que mandó un e-mail y dijo David estoy empezando una nueva comunidad espiritual ¿te interesa? bueno, yo estuve viviendo en una comunidad espiritual por los 30 años pero para mí ya no es interesante es como respirar ¿qué es nuevo? dime algo nuevo ¿estoy interesado? esa es toda mi vida y entonces la persona dijo bueno tenemos una propiedad me encanta me encanta cuando alguien que quiere empezar una comunidad espiritual dice tenemos una propiedad eso no me dice nada de hecho las personas piensan que eso es lo más esencial de una comunidad espiritual es la propiedad y los cuerpos yo digo sí todo el mundo es la propiedad y cuerpos siete billones de cuerpos en una propiedad para mí ese no es el comienzo de vivir en comunidad pero desde la perspectiva del Ego eso es lo más práctico tienes cuerpos y una propiedad tienes una comunidad no y yo digo ¿qué acerca de la oración? ¿qué acerca de la comunicación? ¿cuál es tu propósito? no sé pero tengo una propiedad y unos cuerpos tengo unos cuerpos interesantes y una propiedad Jesús está como no no para nada entonces cuando tienes el propósito del perdón eso te va a llevar a que te enfoques en tu estado mental y cómo te sientes sientes felicidad si sientes libertad libertad que dura entonces te estás acercando la experiencia de vivir en comunidad que es el propósito pero está en la mente no puedes realmente dejar la comunidad o quedarte en la comunidad porque todo está en la mente la mente va contigo donde tú quieras que vayas sea que vayas entonces te empiezas a dar cuenta ah, tengo que tener un estado mental que es armónico pero te das cuenta que realmente tienes que estar dedicado si ese es tu objetivo porque el ego no le interesa la felicidad en la mente solo le interesa la forma y él fabricó la forma para distraerte de que encuentres la quietud en tu mente y es por eso que todo va hacia la oración para realmente experimentar y escuchar la guía para realmente sentir la guía porque ahí es cuando empiezas a aproximarte a lo que es certero y la certeza es la mente recta y la confusión es cuando tienes pensamientos de la mente erróneas que siguen allí porque en algún lugar muy profundo las debes querer si no los quieres, se van porque si no quieres a ellos, quieres al Espíritu y la luz y la oscuridad no coexisten así que estoy muy feliz que lo aguanto porque tu pregunta es muy profunda y da miedo cuando todo empieza a desvanecerse que todo eso que pensaste que conocías que parecía ser parte de tu identidad pero de hecho yo creo que estás orando para poder vivir en propósito cualquiera sea la forma en que eso tiene que verse gracias 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 por todos estos días y por todos estos días gracias ¿cómo te llamas? ¿qué es tu nombre? Virginia Vicky ¿está bien? quiero compartir un poquito algo que me pasa similar a Vicky algo similar a Vicky yo llegué a México con tres hijos creyendo que dependían de mí en mi sueño y entré a la venta de seguros a los 10 años de sacar adelante según yo a mis hijos empecé a sentir esto no puede ser la vida no lo entiendo es como que trabajo sufro trabajo, trabajo, se los doy todo a ellos y luego me muero y ya necesito que alguien me conteste porque no entiendo esto y entonces entré a cursos de meditación ahí conocí curso de milagros y no entendía nada y entonces un día en la noche meditando amanecí segura de que tenía que vender mi cartera de seguros y un amigo me habla y me dice acompáñame a un pueblo donde no había señal de teléfono y dice vamos a ir a esta ciudad donde no había señal de teléfono y entonces le dije oye, te vendo mi cartera y me dice ¿qué? ¿estás loca? y le dije yo creo que sí porque no sé ni qué voy a hacer pero te la vendo y me dijo ok, te la compro y yo dije así de fácil ok y la vendí y me habla el subdirector y me dice ¿es cierto que vas a vender tu cartera? y le dije sí ya la vendí y entonces una amiga me dice vamos te voy a llevar a unos cursos a la Ciudad de México con el Dr. Alfonso Ruiz Soto Semiología de la Vida Cotidiana Ruiz Soto y llego y digo este señor me va a responder y yo pues ahí me quedé desde el 2011 y cuando llegamos al punto de los cursos avanzados realmente ahí sentí que eso era lo que yo estaba buscando y entonces él nos introduce a curso de milagros y era toda una carrera que llevábamos cinco años ahí y había que seguir para graduarse y poder dar cursos y conferencias y yo sentí que no que hasta ahí era que el maestro lo tenía que buscar dentro y que tenía que buscar curso en ese inter mi vida fue transformándose en la forma y volví a comprar mi cartera entonces pero yo seguí con curso de milagros al parecer la forma estaba tomando muy buen rumbo había vendido lo que nunca antes me ganaba todos los viajes y entonces llego aquí y tres clientes míos en el hospital y tres clientes en el hospital y yo les dejo todo y digo ok es mi ego el que está creando esta resistencia y me dan este este mensaje y dice las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que no has comprendido que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una elección errónea puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente estos días han sido maravillosos para mí he sentido una limpia ayer con la carta que nos ayudó en el ejercicio Zbaba wow fue muy hermosa muy pequeña pero siento que fue muy clara y entonces dije me decían mis compañeras quédense no se vayan hasta el viernes mi pregunta es ¿podemos? y mi pregunta es ¿puedo quedar? y otra pregunta es bueno no sé pero no siento el mismo sensación de que tengo que hacer sé que él me va a decir porque ahora sé cómo cómo contactar esa respuesta lo que sí sé es que abrí el libro hoy y me dio la misma y ella recibió la misma respuesta y fue así como guau le digo a Gaby abrí exactamente la misma página abrí exactamente en la misma página que mi nota en la parte de mi tag y ahora que Vicky comentaba tuve unas experiencias en la forma de mi trabajo que creo que eran necesarias vivirlas antes de soltar porque era parte de ese trabajo de perdón de soltar médico 38 años de edad 10 años con su póliza de gastos médicos y en la forma empieza a tener una enfermedad que se llama anemia aplástica severa anemia severa anemia algo así algo así y entonces pues yo pagando lo que se tenía que pagar por medio del insurance y de pronto me dice ya no me funcionan las transfusiones mi cuerpo está sufriendo y necesito un trasplante de médula ósea y lo mando a programación de cirugía y me contestan rechazo por exclusión de póliza y yo no puede ser todo lo hago bien yo tengo el control entonces fue una angustia un miedo no quería abrir ni curso de milagros no quería saber que nadie me dijera nada quería resolverle el problema y me pongo a orar así que empecé a orar y me acompañó mi perro y mi perro vino conmigo a caminar y a perdonar y a perdonar entonces fue una sensación maravillosa donde comprendí que el doctor solo era un personaje haciendo su función de la manera más amorosa para que yo comprendiera que tenía que perdonarme y que nada estaba en mis manos y que nada estaba en mis manos y fue muy bueno y al día siguiente me hablan de la compañía de seguros y me dicen se hace un contrato es gracia y se le paga la cirugía eso es un milagro en la forma porque se incluso se incluye en 119 años de la compañía nunca habían tenido un caso así y siempre se había compuesto esa enfermedad con otros medicamentos y ahora con esto se otorga el incluirlo en las condiciones de la póliza eso es wow eso fue entonces como con el perdón todo fluye y ahora sé que algo va a pasar pero ya no puedo ir a decirle a alguien que ahorre para su futuro ya no puedo ya no puedo entonces tengo muchos pendientes que resolver pero primero tengo que resolver mi conexión por eso vuelvo a preguntar si podemos quedarnos por eso por eso tengo que preguntar ¿puedo quedarnos aquí más? gracias sí pero estaba diciendo que el único problema es un problema perceptual lo que significa que el único problema es ver un mundo fragmentado en vez de ver toda la imagen unida y cuando oras realmente lo que hace es que parece ser que el tiempo se colapsa los milagros colapsan el tiempo cuando intentamos hacer cosas dependiendo del pasado puede ser el proceso muy largo complejo tedioso y cuando oramos el tiempo y el espacio se mueven se acomodan eso contradice nuestra programación no tendemos a pensar el tiempo y el espacio como flexibles y que se mueve y que se mueve de forma fácil pero eso es lo que es el tiempo y el espacio incluso Einstein que estudió la relatividad estudió la gravedad y podía mostrar que diferentes partes del universo parecen ser completamente diferentes en términos de tiempo y el paso del tiempo basado en la gravedad entonces si hay ¿qué fue el película? Interstellar es una buena película acerca de eso mostrando la relatividad el tiempo y el espacio y cuando tú piensas en términos de tu vida pueden ser tus hijos pueden ser tus parejas puede ser tu negocio eso es una colección de conceptos que se creen ser real y cuanto más horas el tiempo y el espacio se mueven y se acomodan para que necesites menos tiempo para darte cuenta de quién eres realmente en realidad en realidad solo necesitas un instante pero para la vida que está dormida eso le da mucho miedo es como si Dios sacara todo el mundo en un instante entonces ese es otro aspecto de vivir juntos con propósito orando juntos y mantenerse abiertos como tú que estás abierto y tus compañeros poderosos te están ofreciendo ideas y tienes que relajarte y estar con eso y así es como funciona cuando oramos juntos tomamos en consideración qué es lo que está viniendo a nosotros qué estoy recibiendo deja que te dé un ejemplo práctico quizá en nuestra comunidad digamos que hay siete personas que se unen para orar y oramos por un tiempo y seis personas escuchan lo mismo y una persona escucha algo diferente para el mundo el ego ve todo como un voto entonces tenemos seis personas orando y votando por una cosa y tenemos a otra persona votando por otra el ego dice seis a uno el voto se terminó la mayoría gana muy malo para esa persona que escuchó algo diferente pero para mí cuando todos nos juntamos a orar y seis de mis compañeros todos escuchan lo mismo y uno escucha algo diferente yo no terminé yo voy a ese y decir ¿qué escuchaste tú? dime más porque como dijo Francis si estás escuchando al Espíritu Santo todos escuchan lo mismo y si hay una excepción el ego va el perdedor estás fuera pero no para el Espíritu Santo porque es todo acerca de la inclusividad entonces yo digo dime más ¿qué estás sintiendo? entonces cuando seguimos muy usualmente el que pensaba diferente dice ¡ah! ahora veo ahora veo también estoy sintiendo eso porque tenían un bloqueo o una resistencia que necesitaba salir a la superficie y es por eso que no lo estaban sintiendo porque no estaba en la superficie todavía entonces ven que tanto amor hay esto no es como una democracia en donde la mayoría gana cinco votan tres dicen sí dos dicen no la mayoría gana eso es como el gobierno eso no es diferente al gobierno pero esto es acerca de oración ¿qué es lo que tú quieres que haga? Espíritu ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es? ¿qué tan importante es eso? tienes que poner mucho cuidado para poder realmente escuchar a eso entonces hay veces en nuestra comunidad años atrás éramos como esa comunidad en España a tiempos atrás hablábamos por muchas horas porque realmente queríamos oír pero al final cuando te pones más a escuchar y seguir fluye mucho más fácil porque querés escuchar la respuesta querés sentir la paz y eso se entra en tu mente esa es la voluntad de Dios que seas feliz no que tengas conflictos o rebelarte sino estar en armonía así que es hermoso estuve expresando esto y con B expresando todo lo que ella hizo eso ayuda a brindar claridad más un sentimiento de paz y claridad para todos es un buen ejemplo así es como funciona sí ¿Puedo quedar? ¿Dónde está Edmund? ¿Dónde está Pete? Peter Peter está arriba luego te puedo decir sí estoy seguro que se pueda arreglar bueno, se está acercando la hora de almorzar sí otra hermosa sesión sí es hermoso porque a veces nunca sabemos cómo va la sesión pero pero sabemos que tras la oración se vuelve claro todo lo que se necesita ser hablado o expresado y ustedes ganan confianza en eso sí y también con el tiempo usamos el tiempo como un telón de fondo bastante flojo suave a veces nos unimos para hablar rápidamente y dura mucho más no le ponemos un límite no decimos oremos por dos minutos es simplemente abrir y recibir sí muy bien